Quietinés. Se completan los partidores. Largaron el premio Berry Creek. Salen muy agrupadas las competidoras. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2 de Niza. Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 1. Full Endure a la tercera ubicación. Viene corriendo abierta el 7. Quietinés. Cuarta ubicación para el 8 de la Checa. Más atrás viene ganando terreno el 6 de Ficusa. Dejar atrás la señal indicatoria de los 600 metros. Domina por el centro de la pista el 2. Deniza. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. Quietinés se viene arrimando rápidamente abierta el 4. Donagy. Más atrás viene corriendo el 9. Calumetis. Últimos 350 metros de carrera. Siempre en la delantera el 2 de Niza. Ahora dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4. Donagy. La tercera ubicación para el 7. Quietinés. Últimos 100 metros de carrera. Uniendo extremos de punta a punta. Muy fácil el 2 de Niza. Apreciable ventaja sobre el 4. Donagy. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!